Bueno, pasamos a la siguiente ronda ya, Cristina Pina contra Adrián Cruz, más gente todavía, más chicas que aparecen aquí, la verdad es que tenemos muy variado hoy el, creo que ya hemos visto tres chicas, hemos visto gente joven, hemos visto gente variada, aquí tenemos de hecho al señor Sergio, nuestro ganador del año pasado también del primera pantalla, 2013 en este caso, no se si participa este año a ver si va a repetir o no, si que participa, así que puede ser que volvamos a verlo como ganador, la verdad es que está como favorito, eso sí que estoy 100% de acuerdo, pero habrá que ver si realmente, bueno, si realmente le demuestran, en fin, vamos a ver las clasificaciones en este caso, bueno, veo un Sasuke con paquete de originales, miren, es que en el otro lado veo un Hitachi, Hitachi transmigrado, por supuesto, con diversos originales, ambos con técnicas superados, que es un golpe de equipo, hay ánimos de las amigas de Cristina, quieren que gane, quieren que avance precisamente por esa clasificación, pero aquí recordemos que solo pasa uno y otro se vuelve a casita, ¿quién de los dos era? Pues se vuelve a pasar ahora Empiezan, rápidamente empiezan a super, no entran las llamas, y coge muy bien, empieza correctamente Sasuke golpeando a Hitachi, buen inicio con la super Tienen que encargar barra Un poquito de daño, tiene que encargar barra rápidamente Ya lo he preparado, viene la otra, recordemos que el ataque de Hitachi es bastante en corto, lo ha hecho quizás demasiado corto Avanza incorrectamente, es castigada por la super Y esto debería igualar las cosas, más o menos, efectivamente, los deja muy parecidos a los dos ¿Lo que tiene? ¿Te comes a super? ¿Te comes a super? ¿Te comes a super? ¿Potre super? ¿Potre super? No, esta vez se ha librado correctamente, se come la serpiente de Oshimaru que le empuja No, el lanzamiento tampoco funciona Y... Esta vez se libra muy correctamente Otro pergamino, Hitachi dos pergaminos Sasuke tiene cuatro Agarre Se libra también otro pergaminos, ya casi no le quedan Castigando Un gol, Shrikes, recordemos que contra demasiado cerca no funciona correctamente Daño Bastante daño en este caso Masillo de arena no entra Pero le molesta mucho, super No entra Equipo, equipo entra correctamente Muchas veces puede hacer esto Quizás podría terminar con él Porque parece que es posibilidad de remotes Y... ¿Los haremos ahora? Si Y... No, tú nunca les interesa Entonces ¡Suscríbete al canal!